Es importante que en Nicaragua se retomen campañas que contribuyan a disminuir el acoso callejero que sufren especialmente adolescentes y mujeres jóvenes, situación que se continúa presentando en el país, dijo Sofía Gadea, defensora de las mujeres. Diez mujeres, nueve mujeres normalmente son acosadas en las calles y eso lo vas a ver en todo el territorio nacional. Normalmente algo común que se ha hecho como una costumbre, por cierto de muy mal gusto ya que el acoso ya no es de un piropo sino de palabras ocenas, de palabras vulgares, del hombre hace referencias al cuerpo de la mujer y se encuentra esto en puntos excéntricos donde hay presencias a veces hasta de personas. Y eso no le importa a veces al varón y sigue refiriéndose al cuerpo de la mujer de una mal manera. Normalmente las mujeres nos sentimos incómodas ya que normalmente vas por la calle, estás en una parada de autobús, estás en un centro comercial y el hombre hace esa referencia no de una manera correcta sino de una manera incorrecta hacia tu cuerpo, de una manera ya ocena, de una manera hasta vulgar a veces. Y pues desgraciadamente no hay algo que nos ampare a nosotros las mujeres. Gadea agrega que también se debe trabajar desde los hogares con la niñez fomentando el respeto hacia la mujer. Esto va a base de la educación, no solamente dejarle todo al Estado en este caso, sino que viene desde la casa, la formación, la educación a los hijos y no solamente a los niños varones sino a las mujeres porque también no vamos a decir que solamente las mujeres somos las que somos acosadas sino también que a veces también son los hombres. Y el índice que está que es que las mujeres están entre los 14 y los 45 años pero también no hay excepción que hay hombres también que han sido acosados de mujeres también.